Nos hemos reunido para evaluar la marcha de la ordenanza y la marcha de este problema en general y le habíamos pedido a Valeria y al doctor Llure si podían concurrir y con mucho gusto ellos se han acercado hasta acá y hemos tenido una explicación detallada a lo largo de una hora de todo el cuadro de situación, del estado actual de lo que son clínicas, si bien la salud es una sola pero la salud que se presta del sector privado al sector público y bueno, una serie de detalles que nos han dado y sobre todo vuelvo a repetir que esto es lo único que puedo decir respecto al problema médico porque es mejor que a los médicos y no a uno, es que la prevención más importante o la defensa más importante que tenemos contra el virus está en nosotros mismos así que bueno, ha sido realmente muy ilustrativa para nosotros, hemos preguntado si la marcha de la ordenanza la he considerado muy oportuna, en este momento el departamento ejecutivo está terminando o ha terminado, no conozco porque hemos estado en reunión, la confección de un decreto reglamentario de muchas situaciones que obviamente por tratarse de una ordenanza que es un decreto general son necesarias para el cumplimiento de la finalidad bueno, cada vez evidentemente vamos avanzando en la defensa que podemos generar en prolongar la curva, prolongar la curva de la enfermedad lo máximo posible para que el sistema de salud esté en condiciones de prestar ahora estamos bajo un asueto que ha decretado por el decreto 139 el departamento ejecutivo municipal, por lo tanto acabo de disponer como presidente del cuerpo, una guardia mínima de un personal por día solamente para atender casos urgentes y aprovecho la buena voluntad de ustedes para pedirle a los ciudadanos en general que concurran al consejo solamente si tuvieran alguna cuestión de extrema gravedad, caso contrario pueden comunicarse por la página web del consejo o por teléfono que serán atendidos como ustedes saben, había dispuesto durante esta presidencia la apertura por la tarde del consejo, cuestión que se estaba llevando adelante la vamos a suspender hasta mientras dure este decreto y vamos a atender exclusivamente en horario de 8 a 14 así que bueno, pedirle a la población que solo concurra en caso de urgencia dos proposiciones de modificación que hemos hecho una es la que hubo mencionado, ser solidariamente responsable al contratante de la fiesta y en otro también por un problema que han planteado los señores taxistas que es no llevar pasajeros en el asiento adelante porque bueno, eso genera una proximidad tanto peligrosa o riesgosa y después bueno, los señores concejales tendrán una propuesta posiblemente, como ustedes saben, la legislatura provincial la han suspendido las comisiones, nosotros nos vamos a reunir nos vamos a mantener comunicados vía web en el día de mañana y el día de hoy si hubiera alguna situación de urgencia nos reuniríamos y si no recién está programada la reunión para el día jueves para tratar ese tema y algún otro que podría ser de urgencia entonces... Gracias por ver el video Gracias por ver el video